Los tótems de Hirsín Los tótems de Hirsín Aquellos de nosotros a los que el Lord Hirsín nos concedió su más preciado don de la licantropía, tenemos leyendas según las cuales también dejó en el mundo artefactos específicos de su poder. Datan de una época en la que el hombre no era capaz de escribir, tampoco de hablar y casi ni de pensar, pero los poderes de la sangre de la bestia fluían con fuerza entre los elegidos. El primero, un cráneo tallado del lobo mismo, utilizado por los antiguos chamanes en las ceremonias de sangre que crearon nuestro linaje. Se dice que concede una gran presencia a aquellos que se postran entre él, tal que quienes presencian sus formas se ocultan presas de un terror desconocido, salvo para los que han atisbado el rostro del mismísimo Hirsín. El segundo, un fémur tallado como un cráneo, pero procedente de un animal desconocido, utilizado como algún tipo de varita medicinal en la comunidad más antigua. Se decía que concedía algún tipo de percepción exarcebada, tanto visual como olfativa, de forma que la presa no podía alejarse nunca demasiado de nuestros sentidos. El tercero, un simple tambor. Y su mundana apariencia significa que muy probablemente se haya perdido en las brumas del tiempo hace mucho. Igual a nuestros padres podían vencer al tiempo para convocar a sus hermanos de los campos. Así podrían nuestros antepasados de sangre llamar con él a sus aliados golpeándolo. Mediante estos tótems canalizamos y concentramos nuestras energías de la bestia. Aunque los hombres lobos renunciamos a los poderes de la magia conocida por el hombre, podemos acceder a una energía más natural en ocasiones y mediante estos tótems descubrir las habilidades que domesticaron en el mundo antes de que la civilización lo mancillara. Esto es una referencia a los tótems que te pueden ayudar a subir de nivel si eres un hombre lobo. Ya habéis hablado de las cuatro ramas de habilidades que hay en el árbol de habilidades del hombre lobo. Está la de la derecha del todo, que esa no requiere ningún tipo de tótem, que es la de mejorar tu vida, mejorar tus puntos de vida, mejorar tus puntos de energía, continuar con tu transformación durante más tiempo, curarte más con cada ejecución. Pero luego está la del tótem del terror, que es el que hemos visto, el del cráneo, que te ayuda a asustar a la gente. Es como un grito nórdico. Los nórdicos tienen una habilidad racial que es el grito que puede asustar a la gente. Luego, ese para detectar gente, que es el olfativo, el que es un fémur. Y el tambor, por supuesto, para llamar a lobos. ¿A lobos? Bueno, depende. Porque si subes suficiente de nivel, pueden ser lobos, o pueden ser lobos de hielo, o pueden ser otros hombres. Dependiendo de lo mucho que subas de nivel. ¡Gracias! ¡Gracias!